Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas quedan vacías? Bueno, 150 sillas y 150 personas. Si las personas no se sientan, las sillas están vacías siempre. ¿Qué o no? ¿Tú qué dijiste? ¿Ya la agarré? Yo también lo pongo igual, pero aquí se lo pongo. Yo tengo una pregunta para la señora. No, no, por favor. No, me va a ver Wen. ¿Se la puedo decir a la profesora en secreto? Ponte de pie, ponte de pie, lanzan nomás. ¿Seguro? Ya, si no lo evitamos. ¿Quién es tu cirujano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy interesada. Contame, 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 pensada. Familia malo arriba. ¡Suscríbete al canal!